hola buenas tardes queridos suscriptores del canal de noticias anses bienvenidos nuevamente a este pequeño canal hoy haremos un vídeo referido al aumento de septiembre 2021 ese aumento que se viene en ese mes y que correspondería al tercer aumento trimestral de acuerdo a la última ley de movilidad jubilatoria votada en el congreso en diciembre 2019 sería el tercer aumento del año como ustedes saben tuvieron un aumento en marzo del 8.07 tuvieron un aumento en junio del 12.12 por ciento así que hablaremos ahora y haremos unos cálculos con referencia al aumento que se viene en el mes de septiembre 2021 pero antes de ir a ese vídeo me gustaría hablar un par de cositas como ustedes saben la semana pasada yo hice un vídeo short con referencia al bono pami que se viene también para el mes de agosto me encontré en la sede de pami en la ciudad de córdoba con algunas personas que trabajan ahí que son efectores y bueno ellos me dijeron me anticiparon que en el mes de agosto se les va a depositar a todos esos jubilados que retiraban el bolsón de comida en los centros de jubilado un depósito referido a esta ayuda alimentaria también me anticiparon que la misma va a venir con un aumento debido a la inflación que hay en los alimentos y a la pérdida del poder adquisitivo que tienen los jubilados bueno este cronograma probablemente esté para la semana que viene apenas nos informen el mismo nosotros haremos un vídeo al respecto anunciando las fechas desde el cobro de este bono bueno otra cosita que quería recordarles la semana pasada hicimos un vídeo con referencia al cronograma de cobro de jubilaciones de agosto y también hablamos sobre quienes cobran el bono de 5 mil pesos este bono que dio el gobierno para que los jubilados no pierdan frente a la inflación en su poder adquisitivo una aclaración el bono de 5 mil pesos lo van a cobrar con el salario de agosto y es por única vez a su vez también hicimos un vídeo e hice unas aclaraciones con referencia a la jubilación a la nueva jubilación para madres he tenido varias consultas con referencia a madres que han estado embarazada pero sus embarazos no han llegado al término la ley dice específicamente que se refiere a hijos nacidos vivos esto es muy importante que tengan en cuenta lo que les estoy diciendo bueno vamos a hacer el análisis del aumento del mes de septiembre bueno ya estamos acá aumento septiembre 20 21 para los que ya me conocen y para los que me van a conocer a través de este vídeo a quien les pido que se suscriban por supuesto saben que me gusta hacer estadísticas números y análisis numéricos así que bueno vamos a ver inflación de enero a junio 20 21 en la argentina 25.30 por ciento el aumento a jubilados en marzo y en junio que fueron del 8.07 más 12.12 da 20 19 por lo tanto en el semestre los jubilados tuvieron una pérdida de 5.11 por ciento es por eso que el gobierno dio los dos bonos de 1500 cada uno en abril y mayo y el bono de 5000 queda en agosto porque está en la línea de que no quieren que los jubilados y que ninguno es alariado pierda frente a la inflación este año pero bueno entonces continuamos con el análisis que estamos haciendo entonces la diferencia la pérdida del primer semestre fue del 5.11 por ciento ahora inflación proyectada julio agosto septiembre 20 21 nosotros hemos colocado el número del 9 por ciento como ustedes saben la inflación de junio fue el 3.2 se estima que la inflación de julio va a ser menor el 3 por ciento por eso le hemos puesto un 3 por ciento en los tres meses por lo tanto la inflación proyectada de estos tres meses en el 9 por ciento 3 por ciento por mes bueno lo que llevaría a eso a un aumento del 14.11 el 9 por ciento más el 5.11 llevaría esto al 14.11 que es el aumento que debería ser en el mes de septiembre si el gobierno sigue en la línea de que no quiere que las jubilaciones pierdan ante la inflación como ustedes saben la fórmula de movilidad jubilatoria es un mix entre los aumentos en la recaudación de alcance y el aumento en los sueldos de los empleados en blanco el rípte los aumentos de acuerdo a la fórmula de movilidad jubilatoria comprende estos porcentajes estos dos porcentajes pero bueno nosotros hemos tomado directamente la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación es decir el 5.11 por ciento más el 9 por ciento la suma de ellos nos da 14.11 lo que llevaría haciendo ese cálculo sobre la jubilación mínima que en este momento es de 23 mil 64 con 70 la llevaría a 26 mil 300 la pensión no contributiva a 18 mil 430 la puan a 21 mil 100 haciendo el cálculo del 14.11 por ciento sobre la jubilación mínima y las pensiones que las pensiones ya sea puan o no contributiva que se están cobrando en este momento bueno como ustedes saben los aumentos trimestrales también impactan sobre la ua y la ue lo que le llevaría a 4 mil 690 y como cobran el 80 por ciento estarían cobrando a partir de septiembre 3 mil 752 bueno este es un análisis que nosotros hemos hecho en base a la inflación y no a la ley de movilidad jubilatoria porque lo hacemos porque el gobierno está decidido a que los jubilados no pierdan frente a la inflación por eso son los bonos que viene dando y esperemos que así sea porque la verdad que la jubilación es 26 mil 300 pesos cuando la canasta básica está en 60 mil o más de 60 mil la verdad que es muy poco sigue siendo muy muy pobre el aumento a los jubilados bueno este el vídeo que traemos en el día de la fecha espero que haya sido su interés si es así suscríbete al canal dale click a la campanita dale like al vídeo te leo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta pronto